Esta es una vacuna segura, es una vacuna que tiene una eficacia del 80% para reducir los contagios y el 90% para reducir casos graves, es decir, una vacuna de alta eficacia. Es una vacuna de una tecnología muy conocida y muy segura, que está aprobada y se utiliza de manera muy segura, hasta menores de 60 años. Son dos dosis, una primera dosis en el día 1 y a los 3 meses va la segunda dosis. La provincia de Buenos Aires comenzará la estrategia de vacunación a partir de octubre. Las únicas contraindicaciones que tienen por ser una vacuna a virus atenuado es personas gestantes, lactantes o inmunosuprimidos. El resto no está contraindicado. ¿Cómo va a ser esta campaña de vacunación? El primer foco que vamos a buscar son las personas que han tenido dengue, que sabemos de la última temporada, que tienen entre 15 y 59 años, que es la población que está priorizada en términos generales, y que viven en la zona donde hubo más cantidad de casos que es el AMBA. Aquellos que hayan tenido estas condiciones y no estén en el AMBA van a poder registrarse y organizaremos la forma de vacunación para ellos también. En principio tenemos 80.000 personas que ya sabemos que han pasado por esta circunstancia. También sabemos que hay un gran subregistro. Así que cuando comience la campaña de vacunación, les daremos los turnos por el sistema que hemos utilizado habitualmente de comunicación a través de nuestra comunicación por mail y por la aplicación. Le vamos a contar a la gente dónde tiene que vacunarse y en qué horario tiene estas 80.000 personas. Y se abrirá la inscripción para aquellas que no tengan registrado su dengue, pero que lo hayan atravesado, para poder ir seleccionando la segunda tanda de personas que vacunaremos en los meses de octubre y de noviembre. Eso se va a poder hacer a través de Mi Salud Digital, que es la plataforma, el portal de salud de la provincia de Buenos Aires. Además, la obra social de la provincia de Buenos Aires también hace un esfuerzo muy grande y va a hacer una cobertura para toda la población que quiera vacunarse del 30% del valor de la vacuna del dengue en las farmacias. Esto también va a comenzar en octubre. Reduce el precio. Hoy la vacuna tiene un precio de venta al público un poco arriba de los 90.000 pesos, más la aplicación. Esto va a ser en 62.000 pesos y la aplicación no se cobra, está incluida en lo que está cubriendo la provincia de Buenos Aires, el IOMA en particular. A partir del mes de octubre van a poder consultar en la página web del IOMA cuáles son las 2.000 farmacias que están disponibles para que uno pueda ir a acceder a esta vacuna. Es una vacuna que se va a poder hacer sin turno entre 15 y 59 años para toda la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video.